Bueno, a esta hora quiero darle la bienvenida, ya lo vieron ustedes, nos acompaña Caterina Costa, Presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, gracias por estar acá, muy buenos días. Buenos días Liz, un cálido saludo a toda la audiencia de Teleamazonas. Bueno, usted tiene ni una semana de haber sido posesionada en este cargo, anteriormente como Presidenta de la Cámara de Industrias, ahora afronta este nuevo reto, ¿y qué la llevó precisamente a aceptar este desafío? Bueno, yo creo que el amor por mi país, siento que el sector productivo tiene tanto que dar, los productos en el Ecuador son maravillosos, el mundo demanda nuestros superalimentos y hay mucha oportunidad que está ahí, y que necesitamos levantar con más fuerza el sector productivo justamente para generar las plazas de trabajo que se demandan en el Ecuador. Algo que quizás podría haberlo dejado encaminado desde la presidencia de la Cámara de Industrias, pero que viene a fortalecer desde el Comité Empresarial Ecuatoriano. Bueno, yo mantengo mi rol como Presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil, esa es mi esencia, ahí he crecido en el ámbito industrial. En el Comité Empresarial pues hay 100 gremios actualmente y tenemos unos cuantos que están incorporándose, y ahí sí hay una diversidad inmensa de ramas, y creo que abarcamos a todo el país. Yo creo que si ese sector empresarial está unido, unido podemos enfrentar los retos que tiene el país en todos los ámbitos que se relacionan a las necesidades del crecimiento productivo, que van desde lo democrático, la institucionalidad del país, la libertad de emprendimiento, el comercio exterior, los temas de igualdad de género. Son tantos temas que debemos atender y yo siento que mi rol puede ayudar a atender puentes con todos esos espacios en donde el empresariado quiere desarrollarse. Ahora, inmediatamente una vez que se posicionó, usted solicitó una reunión con el Presidente de la República, la tuvo, usted calificó esa reunión como una reunión abierta y franca, donde me imagino expuso todo esto que enfrenta el sector al que usted representa. ¿A qué compromisos quizás llegaron de lado y lado? Sí, bueno, es importante el diálogo, y obviamente muchas veces se dicen que ya el tema del diálogo ha sido amplio, pero estamos puntualizando algunas cosas que se necesitan de forma urgente, especialmente después de esta última reforma tributaria. Estamos hablando de la competitividad, de la necesidad de ayudar al sector productivo a que sea más eficiente, a que sea más productivo, y esa competitividad requiere de liberarnos de tantas cargas que tenemos, mucha tramitología, estamos haciendo un análisis de los costos que nos significan esa carga, ese excesivo normativa que nos obliga a cumplir con una serie de cosas, pero encima muchas de ellas que realmente son innecesarias. Entonces, vamos a analizar todo lo que se relaciona a trámites, vamos a identificar algunas de pronto instituciones emblemáticas que podamos decir, aquí había un obstáculo muy fuerte, aquí teníamos una carga alta en costos innecesarios, y esta institución se transformó. Paralelamente hemos estado hablando, y creo que es lo que más preocupa a los ecuatorianos, del tema laboral. Son más de 5 millones ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado, apenas 3.1 millones ecuatorianos tienen empleo adecuado, y 9 de cada 10 plazas de trabajo se generan en el sector productivo. Entonces, la reforma laboral es necesaria, ya existen algunos consensos en el marco del Consejo Nacional del Trabajo, diálogo tripartito, que es lo que se recomienda por parte de la OIT, y esos consensos esperamos que sean tomados en un proyecto de ley por el Ejecutivo, enviados a la Asamblea. Mañana justamente tengo una cita con el presidente de la Asamblea, el vicepresidente de la Asamblea, igualmente con el presidente de la Corte Constitucional. Nosotros, como decía, necesitamos ese marco democrático, esa institucionalidad, y mi idea es visitar las funciones del Estado para ayudar al sector productivo. ¿Pero qué respuesta esperaría, por ejemplo, de ellos? En ese caso, como usted dice, en ese respaldo del marco constitucional que se necesita al momento de sentarse con el ingeniero César Litardo, por ejemplo, en ese sentido, y de la Corte Constitucional. Lo que nosotros pedimos a todas las autoridades y a todos los funcionarios del sector público es que piensen que cada cosa que hacen debe hacerse de tal forma que ayuden a crecer al sector productivo, porque, por ende, ayudan a crecer el trabajo. Yo creo que si una persona que está en el sector público tiene esa mentalidad, vamos a ayudar a esa cantidad de ecuatorianos que requieren de empleo. Esa es un poco la forma de pensar que nosotros quisiéramos, por eso yo decía que ese Ecuador, el país del sí, que haya facilidades y que podamos construir esas necesidades que hay en el sector productivo, porque de ello depende un empleo digno, para que las personas puedan dignificar su día a día, puedan tener alimentación, salud, educación para sus hijos, sin necesidad de requerir de ayudas del Estado. Nosotros decimos que no hay mejor programa social que aquel que genere empleo productivo, y ese empleo es el que generamos los empresarios responsables. Ahora, pero sin embargo, hayan habido algunos cuestionamientos, ¿no? Precisamente ya desde el sector empresarial se ha dicho que prevén que para este año hay un crecimiento casi nulo de la economía, si bien reconocen que ha habido mejoras en las exportaciones, también reconoce que hay problemas en el mercado interno, y sienten que con lo aprobado en materia económica hay tributos que más bien vienen a perjudicarlos, o esa tramitología que usted ya mencionaba. Entonces son cosas que igual ya están sobre la marcha, cosas que ya están aprobadas, otras en las que ustedes intentan negociar, pero ahí, ¿cómo lograr ese equilibrio, no? Porque es cierto que tal y como está nuestra economía requiere mucho este apoyo del gobierno del sector empresarial. ¿Cómo lograr entonces ese equilibrio que favorece a ambas partes? Las predicciones para el país, las del Banco Central, las de los organismos internacionales definitivamente son preocupantes, pero ahí están los desafíos. Tenemos que ver cómo crecemos en una economía dolarizada y ahí tenemos dos grandes puntales. El uno son justamente las exportaciones que usted mencionaba, por eso lograr un acuerdo comercial o avanzar en esas negociaciones con los Estados Unidos, que es nuestro principal, sociocomercial es importantísimo. Lo que se está haciendo, hemos empezado la semana pasada negociaciones para tener un acuerdo comercial con México, eventualmente entrar a la Alianza del Pacífico, que representa no solo temas de comercio exterior, ahí hay más de 20 mesas, temas de integración financiera, movilidad, educación, cultura, ambiente, muchas cosas que se tratan en ese marco, octava economía mundial, y también por el lado de las inversiones. Nos están faltando los tratados bilaterales de inversión. Necesitamos que la ley de fomento productivo extienda los beneficios para los proyectos. Hemos visto la semana pasada la cantidad de proyectos de inversión que se han suscrito en el marco de esa ley, cuyos beneficios vencen en agosto de este año. Entonces, uno de los pedidos que tenemos al señor presidente es que estos se extiendan por igual cantidad de tiempo para poder incorporar esas inversiones que necesitamos para crecer. Ecuador debería estar creciendo al 5 o 6% anual. Y tenemos cifras de que probablemente estaremos alrededor del 1 cuando la población está creciendo casi al 2%. Entonces, a los funcionarios públicos de todo nivel, que cada cosa que hagan, la hagan pensando en el sector productivo. Ahora, pero precisamente todo lo que acabamos de resumir o lo que usted acaba de exponer y lo que yo le mencionaba hace un momento, comenzó a generar críticas por parte de su antecesor, quien antes representaba al Comité Empresarial Ecuatoriano hacia estas políticas del gobierno. Veo que su línea más bien es otra, extender puentes, es optar por ese diálogo para de esa forma tratar de conseguir aquellas cosas que beneficien al sector productivo sin que eso repercuta en un problema para el gobierno. El Comité Empresarial es una institución. Tenemos principios que están claramente definidos, como ya le mencionaba, relacionados a la democracia, a la institucionalidad del país, la libre empresa, el emprendimiento. Y eso se mantiene. Estamos de acuerdo, mi antecesor y yo, en el qué, la diferencia es el cómo. Mi forma de trabajar, tal vez por el hecho de ser mujer, es siempre en esa línea, ¿no? Buscar el diálogo y buscar definir actividades concretas. Eso, obviamente, es lo deseable. Y empezamos así. Empezamos con estas reuniones para ya tener una hoja de ruta. Yo creo que hay mucho por hacer, a pesar de que se dice que es un año preelectoral. Siempre digo que la política debe seguir su camino, la economía el suyo, la política darle la acentuación al país, no interferir en esa economía. Yo creo que hay mucho que se puede hacer en este año. Muchos temas operativos también con las distintas ramas del Estado. Así es que soy muy optimista de que vamos a lograr algunos cambios para revertir esas cifras de crecimiento que tenemos actualmente. Ahora, eso sería lo ideal, que lo político no interfiera con lo empresarial o con las decisiones que se necesitan. Pero en la práctica no llega a ser tan así, porque, obvio, hay decisiones que pueden ser muy técnicas, pero son antipopulares al momento de aplicarlas, por citar algún ejemplo. Y ahí, precisamente, quiero remontarme a lo que usted ya mencionó, la necesidad de una reforma laboral. Hay quienes dicen que esto quedará postergado para un próximo gobierno precisamente porque estamos en un año preelectoral y que podría irse dilatando el tema que viene quedando pendiente desde el año pasado. De ser así, ¿cuál sería el escenario que ustedes prevén? Por eso mi visita mañana a la Asamblea, porque, insisto, más allá de lo político tenemos que pensar que hay cinco millones de ecuatorianos que no tienen empleo adecuado y que su preocupación es el día a día, porque no logran satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, dejar de ver en función de los temas e intereses particulares, sino todos, empleadores, trabajadores y autoridades, mirar a esos cinco millones de ecuatorianos y estar conscientes que para ellos necesitamos hacer algo diferente porque si seguimos haciendo las cosas de la misma manera los resultados seguirán siendo iguales y las estadísticas laborales no son del año pasado, de hace dos años. Pasamos la bonanza petrolera con estadísticas similares. Necesitamos hacer algo diferente para cambiar las realidades de los ecuatorianos y para eso necesitamos crecer como sector productivo y cambiar las condiciones de contratación que son las que están impidiendo esa dinámica que es realmente muy necesaria. Y no quiero utilizar la palabra presión pero quizás harán un tipo de veeduría desde el sector que ustedes representan para estar vigilantes de que esto de aquí avance, de que precisamente no interfiera lo político en un tema que el país está requiriendo, que el país está necesitando desde hace algún tiempo y que está en una mesa de discusión pero que no logra avanzar ni prosperar. Estaremos tocando todas las puertas que sean necesarias, estaremos impulsando y presionando para que esto avance y estoy segura que en ello nos acompañarán un montón de ecuatorianos que saben que por ahí es el camino, por ahí es la solución. Insisto, el diálogo tripartito ya ha tenido resultados y espero que, en este caso, la Asamblea pueda escuchar ese llamado, escuchar esos consensos y plasmarlos en una normativa. desde el punto de vista de ustedes hacia dónde deben apuntar esas reformas en lo laboral, qué es lo que debe primar básicamente para tratar de disminuir ese índice que usted mencionaba tenemos hoy por hoy de desempleo en el país. Sí, bueno, ya existen consensos que se han comentado públicamente desde hace algunos meses y lo que tiene que enfocarse es un poco a aliviar la desiniculación de los trabajadores. La desiniculación en el caso laboral es lo que a veces no ayuda a la contratación. Pero hay otros temas importantes, por ejemplo, se ha hablado de jubilación patronal. Ahora hay mucha movilidad en los jóvenes, los jóvenes tienden a buscar siempre mejores oportunidades y por ende no logran acumular la jubilación patronal. Hay que buscar la forma de que ellos día a día vayan sumando lo que ese trabajo les va significando para que puedan tener esa mejor ese mejor final profesional que es lo que en ese momento a veces no se obtiene por las condiciones de esa jubilación. Igualmente para el caso de los trabajadores que quieran mantener una jornada especial de trabajo se ha mencionado que esta no debería ser tan rígida de tener o exigirse ocho horas diarias, cinco días a la semana, cuarenta horas, sino que se pueda cambiar y eso pues de mutuo acuerdo entre empleador y trabajador y yo creo que eso puede ayudar mucho además de de pronto lograr volver al contrato a plazo fijo, bajar ese treinta y cinco por ciento de recarga que tienen los contratos eventuales, eso no es ni siquiera constitucional porque hay igual trabajo, se requiere igual remuneración y temas, como insisto, ya se han tratado en el Consejo Nacional de Trabajo y espero que los tome el Ejecutivo y la Asamblea entienda que estos ya son consensos logrados en ese espacio. Vamos a estar pendientes, les deseo éxitos en su función, la veo muy positiva, muy optimista, eso también necesita el país que haya ese optimismo, así que muchísimos éxitos. Quiero agradecerle que haya estado con nosotras esta mañana aquí en los ensayunos de 24 horas. Gracias a usted, un honor para mí y aquí estaremos.